¿Qué pasa con el verbo un day? Estamos todavía con el conflicto latente con el verbo un day. El día martes pasado hemos tenido la reunión con el gobernador Morales. El día viernes se había comprometido a dar una respuesta. Hoy estamos a día lunes, los niños están tomando clases en la vereda del establecimiento. No hemos podido acceder a la documentación y al expediente, a pesar de haber pedido ya el franqueo de expediente hace tres semanas. Hay un amparo que lo ha solicitado el establecimiento y los padres. La incertidumbre, además, llega a punto tal de que no se les han dado alternativas para ocupar bancos en otros establecimientos de la capital. Situación grave sobre la cual estamos actuando ya a nivel judicial. Lamento mucho que el gobernador se haya comprometido a dar una respuesta el día viernes y a la fecha no lo haya dado, no por nosotros, no por los padres, no por el colegio, por los jóvenes, que hoy se merecen una respuesta. Estamos hablando de 260 niños y niñas que están sujetos a una protección especial, que estamos hablando de la educación secundaria, no estamos hablando de otra cuestión y por sobre todo un ministerio como el de Educación que no ha dado respuestas a nada.